hoy vamos a explicar los porcentajes de lo psicotécnico para tu oposición calcula el 35% de 1.000 si 1.000 es el 100% es el 10% ahora si multiplicamos 100 por 3 que es el 30% nos da 300 si 100 que es el 10% queremos ponerlo en el 5% es la mitad o sea 50 si a 300 le sumamos 50 hacemos el 35% que serían 350 entonces la A la tendríamos mal la C también y la D también la que tendríamos correcta sería la B el 0.5% de 1.400 da como resultado vamos a buscar el 0.5 si 1.400 es el 100% 140 es el 10% vamos a ponerlo para que te quede claro lo único que hacemos es quitarle 0 y ahora 14 es el 1% entonces si ya 14 es el 1% y estamos buscando el 0.5 lo único que tenemos que hacer es dividir 14 entre 2 y nos daría 7 que sería el resultado ahora vamos a marcar como mal la A la C y la D y bien la B serían 7 euros ahora tenemos el 75% de 144 es o sea tenemos que buscar el 75% si 144 es el 100% 14,4 es el 10% tenemos que quitar 25% vamos a sumar 14,4 por 2 que sería 28,8 que es el 20% y ahora tenemos que sumarle el 5% que falta o sea 28,8 más la mitad de 14,4 que sería 7,2 nos da el resultado de 36 si a 144 le quitamos 36 nos da el resultado que son 108 ya tenemos que descartar la A la B las D y la C es el resultado final que sería 108 dale a like comenta y suscríbete que este canal es para todo y así no te pierdes ningún vídeo o os no te pierdes Gracias.